A ver, es otra pirámide. Es la pirámide menor. Es la más pequeña, tiene 10 metros de altura y es un punto muy claro para explicar sobre los periodos. Todas las pirámides que vemos acá no han sido construidas en un solo momento y ya. No había etapas, periodos, remodelaciones. Estudias en todas, en todas vas a encontrar por lo general tres escaleras, casi en todas. Eso que indica que ha habido tres cambios grandes. Hay tres escaleras ahí. Al inicio ellos han hecho una pirámide pequeña, van ampliando otra pirámide encima, van ampliando hacia otra pirámide encima. Son pirámides superpuestas. Vas a excavar al fondo, vas a dar conclusiones que yo mismo no tapaba. No sabían con qué final yo tapaba, pero ya este sistema de tapar se repite en otras culturas. Se ve ese ching, los moches, los mayas también hacen. Eso se va a llevar. Siempre en las esquinas vemos grandes piedras, como columnas. Eso va a soportar el peso. La base, se nota, el color amarillo son muros originales. Y acá es donde fue encontrado un cuenco de matas, que lo usaban como recipientes. Hilos, semillas de algodón. Algodón de color natural. Color pardo, marrón, crema. De este producto es que ellos hacían sus vestidos, mantos, sandalias. Percutó lítico, plomada lítica. Puras piedras eran sus herramientas. No hay metales. Se encontró estatuillas, palete de madera. Acá están las chícras. Las chícras son bolsas. Son como unas mallas hechas de punca y tortura. Las chícras son bolsas usadas para cargar piedras, pero mayormente las han empleado como relleno constructivo. Como ellos cada cierto tiempo tapaban sus pirámides, para tapar, ¿qué es lo que hacían? Llenaban en las bolsas piedras y lo dejaban con todas las bolsas. Estas bolsas lo daban consistencia. Y en base a estas fibras es que se ha hecho el carbono 14. Eso sabemos que Karat tiene 5.000 años, en base a las chícras. Estas son las chícras. Nosotros las hacemos en miniatura. Pero aquí hemos hallado bolsas desde 5 kilos hasta 65 kilos. Eso que indica que tantas mujeres con sus hijos confeccionaban las chícras. Incluso también estuvieron estudiando muchos ingenieros japoneses. Manifestaban que estas bolsas cumplían funciones antisísmicas. Amortivan los movimientos telúricos. Y en todos los rellenos se hallan. Vas a cavar detrás de este muro o cualquier otro muro, vas a encontrar las bolsas llenas de piedra. Son como unas mallas, ¿no? Y también se encontró un lito al pie de la escalera. Presenta algunos hoyos. Estos son los hoyos hechos por ellos mismos. No sabemos la función. Se cree que estaría siendo utilizada para ver las constelaciones. Porque ya de este tipo de hoyos se ven más definidos en lo que es otras culturas, ¿no? En Chavín y en los Inca. Hoyos más definidos. Y los relacionan con paravelas, con las constelaciones, ¿no? Y aparte de eso también se encontró la guanca, ahorita vamos a ver, para medir el tiempo. Es como un reloj solar. Y acá en Chupacigarro también se ha encontrado más de 30 geoplifos. Son unos trazos. Entonces, la doctora manifiesta que estaría siendo utilizada como observatorio astrológico. Muchos centros arqueológicos tienen su huanca, ¿no? Su piedra ahí clavada, ¿no? O no todos. Sí, se ven en Chavín, en los Incas también. Son unos monolitos, ahorita lo vamos a seguir. Y hablan de un kipu acá, ¿no? Hemos hallado pictografía, pero cuando tenía el kipu hemos hallado acá en la galería, en la pirámide. No es un kipu incaico, es más sencillo. Estaríamos hablando de un protokipu. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.